Ha pasado mucho tiempo, ¿y en qué brazos estarás, cariño mío? Y es el estilo inconfundible de Otilia, la divina de la tunantada, con producciones musicales súñigas. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di mi amor, pero sin embargo ahora te fuiste dejándome sola y triste. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di mi amor, pero sin embargo ahora te fuiste dejándome sola y triste. ¿Con quién estás? ¿En qué brazos tú estás? ¿Qué vida estará pasando? No sé si te darán cariño como yo te di, quiero saber con quién estás. ¿En qué brazos tú estás? ¿Qué vida estará pasando? No sé si te darán cariño como yo te di, quiero saber con quién estás. Ahí está tu nantada de las plumas del marquillito de oro, lo lindo Fabián Camarina. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di mi amor, pero sin embargo ahora te fuiste dejándome sola y triste. ¿En qué brazos tú estás? ¿En qué brazos tú estás? ¿En qué brazos tú estás? ¿Qué vida estará pasando? No sé si te darán cariño como yo te di, quiero saber con quién estás. Vamos con la orquesta, los originales chasquis del Perú, de Manuel Chino Santos Palacios. Simplemente te fuiste despreciando mi amor, espero que seas muy feliz. Ojalá que te quieran como yo te querida, nadie te amará como yo te querida, nadie te amará como yo. No sé si te darán cariño como yo.